Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos a las afueras de la Divincry en El Callao. Aquí nos encontramos con una madre, una mujer que pide justicia para su esposo quien ha sido asesinado hace 5 meses atrás. Nos ha comentado que han detenido a un implicado del caso del asesinato de su esposo y vamos a hablar con la mujer para que nos comente acerca sobre este caso. Como pueden ver en imágenes se trata de Christian William quien fue asesinado por los presuntos, por 5 personas, ¿cierto? Sí señorita, buenas tardes. Prensa Chalaca. Quiero que me apoyen. Han agarrado de los 5 implicados, han agarrado a uno. Jorge Córdoba Rodríguez. Tiene prisión preventiva. Tiene prisión preventiva 9 meses. El otro implicado está en Cañete. Es Arián Medina Ponte. El otro implicado es Miguel Ángel Sandoval Correa. El otro es César Abel Sandoval Correa. El otro es Rusito Emerson Rodrigo Córdoba, que es hermano del detenido que está acá. Quisiera que me apoyen. Hace 5 meses han matado a mi esposo. Y me han dejado a dos hijitas huérfanas, que son de 3 años y de un mes. Me dejaron embarazada cuando mataron a mi esposo estos 5 sujetos. Y no solamente son conmigo. Se meten conmigo, se meten con toda la gente de todos los barrios. Hay agraviadas acá. Tienen miedo de salir a hablar, porque tienen miedo de su represaria. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, porque si ellos me van a hacer algo, que me hagan. No tengo miedo, señorita. Quiero que me ayuden, que estos delincuentes no salgan. Que se haga justicia. No solamente han matado a mi marido. Han matado a varias personas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo justicia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo van a soltar? Hay un menor de edad que hace dos meses ha salido de maranga. Ya tiene dos ingresos y está matando y matando a todo el mundo. Señores de la prensa, señores policías, gracias por atraparlo, pero no lo suelten. No quiero que lo suelten porque esos hombres son malos. Son malos y agarran a lo que falta. Gracias. Para poder entender un poco mejor la situación, ¿tu esposo en dónde fue asesinado? Lo acribillaron en la puerta de mi pasaje, en Oreto 686, donde yo vivía con él. Yo hasta ahorita vivo ahí. Lo acribillaron en la puerta del pasaje donde nosotros vivíamos. ¿Cuántos disparos? Le metieron como 40 balazos, pero le cayó tres. De los 40 balazos le cayó más que tres. Y los cinco sujetos dispararon. Ahora, señorita, él no podía salir porque un mes antes, el 5 de julio, de estos cinco sujetos, tres lo balearon. El 5 de julio, a las 5 y media de la tarde, lo balearon estos tres sujetos. Y lo operaron. Lo llevamos al carrión y lo operaron. Lo operaron del intestino porque le habían perforado el intestino y lo operaron. Él no podía ni salir porque lo habían amenazado que lo iban a matar. Él sale y apenas sale, ya lo tenían vigilado, lo mataron. A las 2 de la mañana. Y él no podía venir a declarar porque lo tenían en esquina y esquina, lo tenían a él. Lo tenían marcando para que él no salga. Cuando él ha salido a las 2 de la mañana, lo mataron. Y lo dejó usted con dos menores niñas. Sí, me dejó con dos menores niñas. Una de tres años y una de un mes. Me comentaba usted de que cuando asesinaron a su esposo, usted se encontraba embarazada. Sí, yo tenía cinco meses de embarazo. Yo ya di a luz, pero de todas maneras, han dejado huérfanas a mis hijas. Claro, y usted pide justicia, pide que no puedan soltar a estos presuntos asesinos. Que no los suelten porque lo han agarrado con pistola y con droga. Los policías lo han agarrado con pistola y droga. Y ellos, estos cinco, tienen nueve meses de prisión preventiva y lo han agarrado. Que no los suelten. Fiscalía, pido que no los suelten, por favor. ¿Esa persona ya tiene prisión preventiva? Me comentaba. Sí, Jorge Córdoba tiene prisión preventiva nueve meses. ¿Por el caso de su esposo? Por el caso de mi esposo. Miguel Ángel Sandoval Correa también, César Abel Correa también y Emerson Córdoba Rodrigo también. Ellos tienen prisión preventiva, todos ellos. Todos ellos tienen prisión preventiva. Yo soy la mamá, yo soy la mamá de Cristian William Valderrama. Quiero que sea justicia. Son cinco meses que no lo tengo a mi hijo. Mi hijo tenía más que 23 años. Y mira cómo me lo acribillaron a mi hijo. Y también pido justicia a esa madre desgraciada porque le guarda las armas todo a sus hijos. Todo lo guarda, lo apoya para que siga matando. A un chico lo han dejado inválido. Al otro chico lo han matado del barrio 5. Y acá al otro chico lo han querido matar de la cuadra 6 de Loreto. Que le han puesto 20 puntos al chico en la cabeza porque le rozó la bala. Si el chico no corre lo mataba y se metió a una casa del chico para defender su vida. Quiero que sea justicia. Es mi hijo también más donde la Cimeria. Y esa madre Margarita Correa Paz, esa es la apoyadora de todos sus hijos que son unos delincuentes. Ahora se han comprado una mini UCI. Tienen un montón de armas, granadas y todo. Ellos ya son terroristas ya. Gracias. Bien señora. Señora, buenas tardes. En vivo para Prensa Chalaca. Coméntenos, ¿qué pasó con usted? ¿Cuál es su caso? Señorita, ella es mi hermana, señorita. El día sábado lo han querido matar a mis sobrinos. Si mis sobrinos no se corren y se meten a una casa, lo matan. ¿Qué quieren? ¿Otro muerto más, señorita? Y que no hagan justicia, señorita. Es la vida. Yo he tenido que ir a sacar garantía con toda mi familia, con todo de mi casa. Porque ya no hay justicia caída. Señorita, caen a la fiscalía y lo votan. El día sábado mi sobrino casi lo han matado. Lo han querido matar todos a mi sobrino. A Cachuca, a Cachuca. Ahí está mi sobrino. Yo he agarrado y he puesto la denuncia porque he puesto los nombres de los que lo han querido matar a mi sobrino, señorita. ¿Hasta cuándo? Están esperando matar más gente y se vuelven a salir ellos. ¿Y son las mismas personas que también? Son las mismas personas, señorita. Mi sobrino lo han querido matar. Y doy gracias que mi hijo no esté acá porque también lo querían matar, amigo, que yo tengo denuncia acá conmigo. Yo le saqué garantías a mi hijo, señorita. Y no es justo tampoco que otras madres estén sufriendo si ellos estén en la calle como si la... Acá vienen y caen por robo, lo mandan preso rápido. ¿Y por qué no caen preso a los que realmente matan, señorita? Yo soy una madre igual que mi hermana. Y mi hermana trabaja para sus hijos, es una mujer sola. Y no es justo que le hayan cargado. Mi sobrino tiene más que 16 años, él es menor de edad. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le llegaron a hacerle? Le rompieron la cabeza. Gracias a Dios, señorita, le rompieron la cabeza porque lo metían al pasaje para meterle bala y mi sobrino ha corrido. Y se metió a una casa. Y no lo han metido a bala porque las personas que viven en el pasaje han salido. Porque si no, mi hijo estuviera ahorita hasta enterrándolo, ya mi hijo. Lo tienen harto. Y cada vez que lo ven, lo corretean, le pegan, le rompen la cabeza cuando se le da la gana. Esta vez yo quiero justicia. No solamente por todas las mamás, por todos los muertos que tienen ellos. No es justo que todas las mamás por la culpa de ellos. No me interesa, señorita, porque estamos saliendo de la prensa chalaca, señorita. Ellos se creen matadores y van a ir a querer meterle bala a las mujeres porque ellos no repitan ni a las mujeres. No me interesa, señorita, porque yo tengo mis garantías. Ya fui a sacar garantías con mi hermana contra toda mi familia. Este es el chico que lo han enterrado ayer. Este es el chico que lo acaban de enterrar ayer. Este es el barrio 5 que recién lo han matado y lo han enterrado ayer. El Wilmer. De repente su mamá no está viniendo porque la señora tiene miedo. Por eso la señora no está viniendo. Pero señora, venga, tenga el valor de venir acá a denunciar. No tenga miedo. No tenga miedo, vengan, porque si no vienen, ¿hasta cuándo? Ellos van a seguir matando y matando. Hay que ponerle un alto a estos delincuentes, porque son delincuentes. A ellos se les ha encontrado con pistola. Allá hay un menor de edad que hace dos meses ha salido de maranga. Tiene dos ingresos en maranga y sale a matar. ¿Cómo es posible que los jueces, los fiscales le den libertad a este menor? Mata y mata. Tienen denuncia. Queremos que nos apoyen. Somos madres, somos mujeres sufridas. Por nuestro muerto estamos sufriendo. Por favor, apóyennos. Bien. Esos son los pedidos de la familia de Christian William y también de otras personas que ellos acusan a cinco personas de haber asesinado a Christian William Valderrama hace cinco meses. Él lamentablemente ha dejado a dos niñas huérfanas y pues ahora ya han capturado a tres personas. Dos se encuentran en Cañete y en esos momentos hoy día han capturado a otra y se encuentra en la Divincri del Callao. Esperamos de que la Policía Nacional del Perú pueda hacer su trabajo debidamente. ¿Cómo faltan dos? Igualmente faltan dos personas. Faltan tres. Faltan tres. Tres. Tres personas más. Faltan tres personas. Uno está preso en Cañete porque hizo un robo en Lima, lo agarraron y le salió la prisión preventiva de nueve meses de la muerte de mi esposo. Y faltan tres. Faltan el menor de edad que es ruso, falta Miguel Ángel, Correa Sandoval y falta César Abel, Correa Sandoval. Él es el alia, el chuki, el otro es el bambán y el otro es el rusito. Es de San Córdoba, es el rusito. Bien, esos son los pedidos de la familia de Christian William Valderrama quienes piden que por favor la Policía Nacional del Perú pueda hacer algo al respecto y no dejen libre a los presuntos asesinos de su esposo. Ellos piden que por favor puedan hacer algo al respecto y que puedan esas personas ser capturadas. Y señorita, de ahí la prensa chalaca también cuando lo valieron a mi esposo en el barrio 5, la prensa chalaca también le sacó un video cómo se lo llevaba la gente que lo auxiliaba cuando estas personas le metieron bala. Y en la prensa chalaca, gracias a la prensa chalaca también lo grabó a mi esposo cómo se lo llevaban al hospital todo herido. La primera vez que fue el 5 de julio y esta es la segunda vez que la prensa chalaca me está apoyando. Gracias, más bien, por apoyarme. Gracias, gracias a la prensa chalaca. No, es nuestra labor periodística hacer esto y pues esperamos de que la Policía Nacional pueda hacer algo al respecto. Igualmente, también pedimos, hacemos un llamado a la familia también de los implicados en este caso para que también nos puedan hacer su descargo y nos puedan contar qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado. Igualmente, hacemos un llamado desde aquí, tiene los micros de prensa chalaca abiertos para que puedan ellos también hacer su descargo. Bien, esta es la información que podemos traerles hasta el momento. Esperamos que todos nuestros seguidores puedan compartir esta información para que más chalacos se puedan enterar de lo que viene sucediendo en esta parte del callado. Lo que pide la familia de Cristian William Valderrama es justicia. Es lo único que ellos piden. Recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callado. Informo por ustedes, Mariciela Alburqueque, Prensa Chalaca TV.